Todo fue culpa de Antonia Guerra. Ella me mandó a que te diera sus patadas. Fue idea suya. Sí, pero fueron tus pies. Tus pies los que lo hicieron. Los que golpearon una y otra vez al hijo que llevaba en mi vientre. Aguila, yo te sirvo más vivo que muerto. Puedo declarar en contra de ella. Antonia ya está hundida. Casi tan muerta como tú. No me mataste. No me matas, Gabriela. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No hay nadie ahí! Lo va a matar. Esa mujer está apuntándole a Macario a la cabeza. ¿Qué hacemos? No largamos. Macario ya se fregó. Está visto que la patrona Guerra ya se le motivó el santo. Buenas noches. Buenas noches. Déjanos solos, por favor. Viní a decirte personalmente que tu compadre, Aníbal Villegas, cumplió tu encargo. Se suicidó. ¿Y qué te hace pensar que fue mi encargo? Obviamente la nota que le dejaste diciéndole que se matara y la soga que le enviaste de regalo para que se ahorcara. Esos dos detalles no te ayudan para nada, Antonia. Basta un análisis grafológico como para identificar tu letra. Eso no es verdad, pero suponiendo que fuera cierto, solo le estoy ofreciendo a Aníbal algo más digno que vivir el resto de su vida en la cárcel, ¿no te parece? Pues simplemente lo aceptó. Y dime, ¿es así como piensas librarte de lo que te espera, Antonia? Tú también te vas a matar. A mí no me va a pasar nada porque... ¿Por qué no hice nada? Soy inocente, Almacena. Tú jamás vas a poder demostrar lo contrario. ¿Qué? Ya vas a volver a empezar otra vez, mi amor. ¿Y por qué no tengo que recuperar todo el tiempo que perdí? Bueno, pero antes de que vuelvas a empezar te voy a decir una cosa. Si me vuelves a poner el cuerno, te mato, Ricardo Villegas. Escándalo. ¡Suscríbete al canal! No, no, no me pidas perdón, maldito asesino. Gabriela, tú no eres una asesina. Juré que nunca me iba a manchar las manos de sangre y que iba a dejar que se destruyeran entre ustedes. Pero ahora que te tengo enfrente, recuerdo lo que le hiciste a mi hijo. ¡Al diablo con mi juramento! ¿Me oíste? ¡A ti sí te mato, Macario Gaitán! Gabriela, Gabriela! ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo, tranquilo. Debiste dejar que me matara Beltrán. Ahora, la que va a morir es tu mujer. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Páganme eso! ¡Cálmate! ¡Sí, es la alarma! Así que aprovecha y lárgate de aquí. ¡Equitos, desgraciados! ¡Y apaguen el saludo infernal! Turn of the alarm. ¡Alanz! ¡Tabí, Tabí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, no te muevas! ¡Quieto! Aquí están este par de imbéciles. Puedes matar a uno, pero no lo puedes matar a todos. Así que aprovecha y lárgate de aquí. ¡Quítate del medio, Beltrán! Tu madre solamente me ordenó matar a tu vieja, pero todavía tengo muy fresco los golpes que me diste. Si aceptas irte por las buenas, yo le ordeno a mis hombres que no te impidan escaparte, lo juro. ¡Cállate, desgraciada! ¡Cállate! Ahora sí quieres negociar, ¿no? ¿Sabes qué, Beltrán? Solamente necesito dos balazos para mandarlos al infierno. ¡Quieto! Empezó, compadre. Tenemos unas cuantitas que agregar, ¿no? ¡Maldito desgraciado! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! Si tal vez un piquitito lo harás. La carnicería acaba de empezar, compadre. ¡Quieto, Lagarde! ¿Sí? ¡Cálmate! Usted me había alterado. El que no está calmado es él. Y con razón, porque de aquí no va a salir con más que con los pies por delante. Está herido, Chacón. Mamá. Quiero entregarlo a la policía. ¡Déjalo ya! Usted mejor no se meta, ¿eh? Esto es un ajuste de cuentas entre dos hombres, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Macario? Tú me lo debías a mí, Lagarde. Pero te me adelantaste. ¿Y, compadre? ¿Quién sabía que me iba a matarte, pues, para el Lagarde? Eso esté muy poco cosa, compadre. Sí, compadre, estamos a mano. Nos vemos en el infierno. ¿Qué pretendes de mí, Rodrigo? Que te entregues. Ay, Balmaceda. Me conoces. Sabes perfectamente que eso nunca lo voy a hacer. Tú. Tú lo único que quieres es tener un gran triunfo como policía. Nunca me amaste realmente. A ver, no entiendes que estoy tratando de salvarte la vida. Quiero evitar que haya un baño de sangre en este pueblo. Quiero impedir que te maten. ¿Y para qué me quieres salvar? Para no volverme a besar. Ni a sentirme. Ni a hacerme el amor. Si te entregas por las buenas, podrían reducirte la pena. No seas ridículo. Yo no pienso darle ese gusto a nadie. Soy inocente. Malmaceda, diga. ¿Cómo? Un asalto en la fortaleza. Y hubo víctimas. Está bien. Enseguida salgo para allá. Acabas de cavar tu tumba, Antonia Guerra. De esta no te escapas. ¿Qué hiciste, Macario? ¿Qué hiciste? Balmaceda está en camino. Ya le dije todo lo que pasó. Está muy grave. Está perdiendo mucha sangre. No creo que viva. Se está muriendo. Se está ahogando en su propia sangre. A ver. Hasta luego, compadre. ¿Qué pasó aquí? Macario vino a matarme por órdenes de Antonia. Avísenle a los guardias que Chacón escapó. Por favor, corre. ¡Fuera! ¡Dónde al enteo! ¡Fuera! ¡Fuera! Fue ella. Ella me ordenó. ¿Y tú qué haces aquí? Balmaceda está por llegar. Yo lo llamé. ¡Vete! ¡Vete inmediatamente, que está por llegar! ¡Corre, Lucho! Vete por la puerta de atrás. ¡Vete! Macario, dime que lo hiciste. Soy yo, mamá. No, Macario. Tu plan falló. Verónica está viva. Y Macario está muriéndose. Puede ser. Ese imbécil falló. Me tengo que ir de aquí cuanto antes. No creo que puedas, Antonia. ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¡Suéltale la pistola! Ni siquiera sabes cómo agarrarla. ¡Dámela! Pienso lo que quieras, Antonia. Pero tú de aquí no sales. Eres una mala mujer. Llévenme al hospital. No quiero morir. Perdóname, Gabriela. Perdóname todo. ¿Qué te vamos a sacar de aquí? ¿Qué pasó? Negardo Chacón le metió tres puñaladas a Macario Gaitán. ¿Por qué entraste a la fortaleza, Macario? ¿Quién te ordenó que lo hicieras? Fue ella. ¿Quién es ella? ¿Es Antonia Guerra? Sí. Fue ella. Fue la patrona Guerra. Ella ordenó todas las muertes. La del tigre. La del tigre. La de Espino. Julio Montemar. La de Maximiliano Suárez. Y también la del hijo que estaba esperando, Gabriela. Y lo peor es que también mató a su propio hijo, Fernando. Porque fue ella. Fue ella quien planeó la explosión de la mina. Ella planeó acabar con el tigre para culpar a Gabriela Suárez. No me dejen morir. No me dejen morir. Macario.